hola gente a un alto aquí porque me olvidé de decir en dónde estaba y estoy en chosica en el girón arica exactamente así que para todas las personas que también no saben cómo llegar a chosica por aquí voy a dejar un videíto en donde les enseño cómo es que tienen que venir y que carros tomar si es que son de lima y nada bueno sigamos con el vídeo y estamos aquí ahorita para entrar a un restaurante donde la comida o lo que preparan es vegano ahorita está grabando mi hermano vamos a comprobar qué tal es cómo sirven como atienden pues vamos a ver qué onda gente así que acompañen en este vídeo hola chicos qué tal cómo están chicos estamos en tafru en girón arica 200 en chosica somos un restaurante con una alimentación basada en plantas y es un buen lugar para pasarla con los amigos con la familia y con una alimentación saludable esperamos cuando quieran gracias vale gente aquí les dejo lo que es la carta para que cuando quieran venir ya sepan los precios y más o menos lo que quieran probar o comer dije aquí lo dejo para que ya estén al tanto de todo eso bueno gente mi hermano se pidió un smoothie que se llama desayuno que está hecho de arándanos plátano manzana espirulina limón siete semillas naranja y miel de agave y yo me pedí un smoothie que se llama panacafé que lleva plátano café mantequilla de maní avena cacao y bebida vegetal y para comer nos pedimos una hamburguesa o un sándwich de quinoa como les digo todo esto es en plan vegetariano naturista el local es muy bonito la verdad incluso hay acá una esto de yengas para que puedan jugar bueno gente vamos a jugar mientras esperamos un poquito yenga a ver y 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí está lo que es el sándwich de quinoa con unas papitas y una crema. Este es el smoothie desayuno y este es el smoothie pancafé. Así que a probarlo. ¿Qué te parece el color de tu smoothie? Es un color lindo. Sí, lo veo extraño pero espero que esté rico. Más que no me gustan los colores extraños. Siempre pido usualmente lo clásico. Va a ser una buena experiencia. Gente, siguen a Chakra Bowlers también. Es una academia de básquet muy chévere. Bueno, vamos a probar aquí los smoothies. Como pueden ver aquí el smoothie tiene un colorcito bien gracioso. Pero vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Te bailas? ¿Te preparas uno para llevar? ¿Ya? Un poco de... ¿Mmm? ¿Tienes? Dos, dos. Un desayuno y dos minutos. Sí, por favor. Está muy rico. Está muy rico. Está muy rico, la verdad. Me he quedado sorprendido por el smoothie. En sí, nunca he probado un smoothie para hacerte... Para serlo sincero, nunca he probado un smoothie. Es mi primera vez que he probado un smoothie. Y pues sí, 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 está rico. Sabe a cafecito. Acá mi hermana me dice que por los colores que se ven, que se muestran... O sea, tiene un color medio concreto. Pero... Pero el sabor sí es muy rico, ¿no? Sí, demasiado rico. Ahora vamos a probar lo que es la hamburguesa de quinoa. Para ver qué tal. ¿Cómo está? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Te arreco, ¿no? Sí. Tienen... O sea, no sé si lo recordarás como que se estuviera comiendo quinoa, pero con pan. Es que nosotros comemos bastante quinoa. En mi casa como bastante quinoa. Es algo muy típico. Pero es como que un poco raro comerlo con pan, pero está rico. Está muy buenazo. Vale, gente, ahora sí vamos a probar este de aquí. Bueno, digo que es concreto, pero... O sea, saben que es de broma, ¿no? O sea, no se lo tomen en serio. Está más rico que esa. Está mucho, mucho más rico. Hoy no pides nada, solo agradece. Es lo que dice el papelito que está aquí. Bonito, ¿no? Muy cute, muy nice. Voy a poner mi billetera, creo. Bueno, gente, muy recomendado el lugar. Tafru. La verdad, todo lo sirve muy rico. La gente muy amable, la verdad, ¿no? Muy amable, ¿no? Sí, demasiado. La atención a uno. Y pues nada, ahorita vamos a ir ya a trabajar, gente. Porque ahorita, creo que ahora es ya a las 12, ¿no? Sí. Yo entro a trabajar a las 2. Y mi hermana, pues también. Y así, ¿no? Cosas de la vida. La vida cotidiana de las personas. Bueno, Cate, muchas gracias por haber estado en este video. Ahorita estoy grabando con el celular porque mi cámara se bajó la batería. Pero al menos grabé lo más importante que era grabar a los dueños de la tienda. Yo soy Rasu y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. En el otro lado. Ah, la verdad. Me olvidás. Me tapé mi cara, gente, en vez de la pantalla. Bueno, chaito, gente. Espíjense. Y luego vamos a venir a comer anticuchos, creo, acá. Pero bueno, ya eso será en un próximo video. Chau. 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 Chau.